Y en esta oportunidad los hermanos Zavala, Eduardo y Adriana nos van a comentar cómo les fue en este programa. Ellos ya son los flamantes graduados de Lea América de Icumax. Eduardo, ¿qué es lo que más les gustó de este programa? Bueno, que aprendí mucho a leer rápido, a comprender. Antes me costaba hacer las exposiciones, exponer en frente a hartas personas. Eso me ponía muy nervioso. ¿O sea, era complicado ese sentido? Sí, era muy complicado para mí. ¿Oblidaba de los temas ahí cuando estaba al frente? Sí, me ponía nervioso y olvidaba las palabras. No me pongo nervioso, puedo exponer bien, sin miedo y eso. ¿Ha mejorado en sus notas? Sí, he mejorado mucho porque antes del lenguaje no pedían muchos resúmenes y a mí me costaba hacer los resúmenes. Y exposiciones sobre todo. ¿Cómo cree que le va a ayudar en la universidad este programa? Me ha ayudado bastante porque yo antes era de las personas que me costaba hablar en público. Entonces, pienso más que todo en la base de hablar en público y poder expresarme sin miedo. Y también en las diapositivas porque aquí inmediatamente nos ayudó bastante en esa parte. Y en los conocimientos más que todo. ¿Recomendaría este programa? Sí, bastante porque aparte de que acorta las palabras para uno poder leer rápidamente, el conocimiento igual.